Llega el enemigo Llega el enemigo Vamos a luchar Me enviaron nenas Tal vez a jugar Hoy dais lastima Vais a aprender Pasión, deber, valor, virtud Pues yo ya lo logré Ahora tú La quietud del bosque Y el ardor del sol Cuando los consigues Tuyo es el control Y aunque eres hoy patético Todo un hombre haré de ti Y estarán El mejor Para mí No podía ni respirar Despedirme de mi gente Y por qué falta a la escuela Entrenar Ya la veo renunciar Que no vaya a descubrirme Como desearía hoy saber nada Con valor Seré más audo que un río Bravo Con valor Tendré la fuerza de un gran tifón Con valor Con la energía del fuego ardiente La luna sabrá Guiar el corazón Vienen ya los unos Y no hay más Que hablar Si haces lo que ordene Te podrás Salvar No estás listo aún Para luchar Sobras ya Te irán De aquí No serás El mejor Para mí Con valor Seré más audo que un río Bravo Con valor Tendré la fuerza de un gran tifón Con valor Con la energía del fuego ardiente La luna sabrá Tendré la fuerza de un gran tifón Con valor Con la energía del fuego ardiente La luna sabrá Guiar el corazón Te daré la fuerza Gracias.